Es el caso Nisman, atento que volverán a disparar el arma del Dr. Nisman, aquel que incautaron la casa en Salta, que es un experto que sabe, es un perito criminológico e importante. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Que nos puede decir si ir a Salta mañana o pasado a disparar el arma de Nisman. Después, dame un adelanto, nada más. Nos puede dar algo, estamos a seis meses, nos agarran el arma de Nisman y voy a disparar. En realidad no era necesario llevar el arma hasta Salta. En Salta está el microscopio de barrido electrónico, que es un poco más sofisticado que el que tiene Gendarmería en La Plata. La gran diferencia es que es automático el escaneo, nada más. De hecho, deberían haber hecho el ensayo en el baño donde se produjeron los disparos. Bueno, le doy las últimas encuestas de Scioli y Macri más a los títulos. De seguida vuelvo a la economía, que es lo que la gente quiere saber, todo. Pero básicamente quiere saber. Dispara el arma de Nisman otra vez en Salta, ya le dispararon. Ahí tiene imágenes que nos enseñaba ayer Paleta, que es experto campeón de tiro. y tiró, y no sé qué arma es esa, no sé con esto. Una Versa. Ahí tiró, vean cómo le digo. ¿Sabe tirar Paleta usted que lo ve? Sí. No, no es tampoco mucho misterio. Hay que tener puntería. No, no, no es mucho misterio. Bueno, supongo que lo está haciendo bien Paleta y van a tirar. ¿Van? ¿Así van a tirar? Igual no es el arma, no es igual, no es idéntica el arma que usó. Pero parecida. ¿Van y disparan? ¿A qué disparan la prueba esta en Salta? No, en realidad lo que deberían hacer en la prueba de Salta es hacer el ensayo a ver en el momento de la expulsión de la vaina servida si deja sedimentos que los va a dar positivo, el sedimento de plomo válido de antimonio proveniente del fumigante en la apertura de la recámara cuando se efectúa el disparo. En realidad lo deberían haber hecho en el baño. Exactamente. Para verificar la sonoridad del disparo. ¿Eso fue ido tarde para volver a disparar? ¿Seis meses? Pero seis meses es tarde casi para todo. A ver, vamos a suponer que se ratificara que esto es un homicidio, que es un homicidio por el ángulo de tiro, las manchas de sangre... Se ratificara no, van a cerrar el suicidio. Esto es un homicidio. Pero van a cerrar el suicidio. Pero que saquen el suicidio si lo quieren sacar... No, no, que saquen la verdad, no. A lo largo de la historia nacional ha habido sentencias mucho más absurdas que este estadounidense. Ustedes que sufrían de vértigo, que caen del décimo quinto piso. Cosa que todos sabemos que alguien que sufre de vértigo, lo último que hace es acercarse a una ventana. Y más en altura. Pero olvidémonos eso. Las características de las dispersiones de sangre encontradas en las manos del fiscal Nisman, del fallecido fiscal, ratifican incluso, hasta me atrevería a decir, los movimientos previos a que se le efectúa el disparo. ¿Cómo fueron y cómo...? ¿Por qué el arma no está en contacto directo con su cráneo? Está a una distancia de un centímetro, por encima, tres centímetros por encima del pabellón auditivo. Trayectoria marcadamente descendente. ¿Por lo tanto? Por lo tanto, el disparo fue efectuado por un tercero, que fue el que lo tuvo en posición de reducción al momento de tenerlo en el baño. ¿El Lago Marcino? No, yo creo que el Lago Marcino, el rol, el eje central... Lo dije yo, lo dije yo. Claro, lo plantea, en realidad, le meten el arma, de alguna forma hay que, para hacer dibujar un suicidio, hay que ingresar un arma. Si voluntariamente el fiscal no fue a buscar su propia arma, ¿cómo hace usted para ingresar un arma? ¿Quién se la llevó? Para mí, Lago Marcino va con una excusa. La historia, como yo la armo, como yo la intento es, con cualquier excusa de la fiscalía AMIA, Lago Marcino va dos o tres veces al edificio, de hecho él tenía trato directo, bueno, no es algo anormal. Pero en el interín, el arma ya fue dada a un tercero, el cual tiene un uniforme de idénticas características que hace la custodia del departo. ¿Usted es responsable de lo que pasó? Pero es que Lago Marcino tendría que haber quedado detenido, usted, abogado. Yo también digo lo mismo. Pero a ver, esto es un absurdo. La única forma... Yo creo lo mismo que usted. Creo que otro juez lo detenía inmediatamente, otro fiscal. No sé si otro juez o otro fiscal. Yo creo que el enmascaramiento viene desde el mismo centro del Estado. ¿Eran todos oficiales de prefectura, oficiales de policía? En contra de Lago Marcino podía haber quedado detenido igual. Claro, pero a ver, hay que ver qué es lo que sabe Lago Marcino para que todavía esté suelto por la calle. No, no creo que sea así. Yo creo que no detuvo el fiscal porque no lo detuvo, porque no se animó, no quiso, no encontró y ya horas tarde. Perdón, ¿sabemos a qué hora murió Nisman? No. Ah, bueno, entonces a partir de ahí podemos sospechar de cualquier cosa. Yo fui el principal defensor de investigación de FEI. Bueno, empezó FEI de manera prolija, honesta intelectualmente. Espera, espera, honesta intelectualmente. Apenas una hora y media después de... Pero muchachos, espera que se nos entiende. Empezó honestamente, intelectualmente honesta, la mujer, no tengo ninguna duda. Pero incapaz en esta causa. Pero le queda muy grande. Pero incapaz en esta causa. Con los tiempos que tiene una persona que no tiene los tiempos para esto, no abrigó nada, no se apuró nada, no le puso la efervescencia que tiene en este caso y ahora siete meses después trasciende que va a cerrar el suicidio. Cuando claramente, cuando claramente los integrantes del Poder Judicial señalan una hipótesis totalmente distinta al acusador particular que es la querella, estamos en presencia de intereses contrapuestos. ¿Quién se equivoca? Altamente probable que se equivoque la investigación judicial. Yo creo que esto está cerrando pronto el suicidio o algo así. Más de eso no pasa. Gracias Martín por venir. No, a usted polémica. Quedate, Ferraro, un rato, estará apurado. No, como no me quedo. Tenés que ir a rascar otro programa, Ferraro, ahí no. ¿Con Doman no vas ahora o no? Voy con Doman, sí, sí. Ahora no. No, ahora no. Te contame porque quiero volver a la economía. No, te quería comentar lo último para contarte, Denisman, que la mamá, Sara Garfunkel, escribió, o dio un pequeño mensaje en la iglesia patrícula, donde está el... Hoy, hoy. Ayer. Ayer fue, sí. Ayer, donde está el rabino Bergman. Sí, 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 sabía eso. Y tengo el mensaje, nada más que para decirlo, porque hablando de los seis meses me parece que es importante. Sara dice, es antinatural que una madre entierre a su hijo, es cruel. Además, que seis meses más tarde ignore cómo y por qué murió. Todo cuanto quiero es justicia. Yo creo que ya sabe más de lo que dice. Yo creo que ya sabe más la verdad que nosotros. Bueno, vuelvo a la economía. Pero no la quince. Y no inspira evidentemente a la justicia. Sabía.